Hola, soy el señor Martínez. Bienvenidos a la primera unidad de Descubre el Español. Esta semana vamos a aprender cuáles son los lugares y actividades de la escuela. Yo voy a estudiar en el salón de clases. Yo voy a jugar en el patio. Continuamos en El Salvador con Ana y Charlie. Juan Eloy nos mostrará su escuela y las actividades que hace en ella. Esta es la cafetería de la Escuela de Juan Eloy. Para enseñarnos qué hace en cada lugar de la escuela, nos cantará una canción. En la cafetería yo voy a comer. En el salón de clases yo voy a estudiar. Dentro del gimnasio yo voy a correr. Y fuera en el patio yo voy a jugar. Nuestros amigos nos enseñaron que en la cafetería van a comer. Dentro del gimnasio van a correr. Y fuera en el patio van a jugar. Vamos a aprender la diferencia entre dentro y fuera. Ahora veamos cuando nuestros amigos corren dentro en el gimnasio y cuando juegan fuera en el patio. Después de ver que nuestros amigos corren dentro del gimnasio y juegan fuera en el patio, Juan Eloy le explica a Ana y a Charlie cuáles son las reglas en la escuela. Estas son las reglas de la escuela. Reglas. Los estudiantes sí deben jugar en el patio. Estudiar en el salón de clases. Comer en la cafetería. Los estudiantes no deben correr en la cafetería. Comer en el salón de clases. Comer en el gimnasio. Así nos despedimos por el momento de Ana, Charlie y Juan Eloy. Pero antes, vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy. Los lugares de la escuela son cafetería, gimnasio, patio. Hemos aprendido cuando estamos dentro y cuando estamos fuera. Vamos a repasar las reglas de la escuela. Lo que sí debemos hacer es jugar en el patio. Estudiar en el salón de clases. Comer en la cafetería. Y lo que no debemos hacer es correr en la cafetería. Comer en el salón de clases. Comer en el gimnasio. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y practicar el español en el patio con sus amigos. Hasta luego. Adiós.